Él tiene una relación de amistad con Mirta, ya hace varios años, pero hacía como más de dos años que no se veían por el tema pandemia. Claro. Y justo Lucas fue a Mar del Plata, Mirta está allí en el Costa Galana, como de costumbre, y se juntaron a comer. Claro, no es que él se fue a sacarse una foto. No. Comió, creo que comió pastas por lo que subió ayer. Sí, sí. A ver si lo tenemos para que nos cuente él o no. Que nos cuente en primera persona. ¡Hola, Lucas! ¡Buenas! ¿Cómo andan, chicos? Yo veo estas fotos tuyas y me caigo de traste, porque no lo puedo creer. Fue hermoso, fue hermoso. Y así como decían, para ver un poquito de marco, para que la gente entienda, yo tengo un vínculo, no podría decir amistad, porque amistad es como mucho, pero un vínculo cercano, un vínculo lindo con Mirta desde hace unos 12 años, más o menos. A través de un productor que me la presentó, yo la quería conocer, y así se fue dando el vínculo. Año tras año, me sigue habiendo bien, evidentemente, y me llama para mi cumpleaños, yo cuando voy a Buenos Aires voy a visitarla y demás. Desde la pandemia, yo no la había vuelto a ver, la última vez que la vi fue en enero del 2020. Vino la pandemia, 2021, y nada, teníamos contacto telefónico. Ajá. Yo la llamaba, ella me llamaba para mi cumple y demás, pero yo decía, ay, ojalá la vuelva a ver, quiero volver a verla. Que se ve en todo ese marco caótico. El año pasado dio la casualidad que ella no vino a veranear a Cámara del Plata, y yo durante el programa no pude viajar a Buenos Aires. Este año sé que llegó el jueves pasado, porque había un desfile de modas que hacen siempre aquí en Mar del Plata, en el hotel de Costa Galana, en Vidal Rivas, que es su estuarista. Entonces, nada, yo llegué hace unos días, hablé, mandé un WhatsApp ahí con Elvira, y le digo, mira, estoy en Mar del Plata, me encantaría verlas, y no tener que esperar el programa y tener que viajar en el año. Así que habló con Mirta y me dice, sí, vení, vamos a ir a tal función, me pasó todo el itinerario, y te vamos a ir a ver tal función, y después vamos a cenar a determinado restaurante, venite. Voy. Y, lógicamente, como no era algo que yo venía premeditado, fui corriendo a comprarle algo, regalo, yo siempre le llevo un anillo, y ya más o menos en tanto tiempo sé cuál es el gusto, no sé cuál es la medida, y por suerte le calzó perfecto el anillo. No. Y nada, la verdad que fue divino. Me llamó la atención verla tan... Lúcida. ...tan dada, tan lúcida, tan predispuesta, tan cariñosa, tan detallista. Sí, para ahí se sacó la foto con el anillo, puso la manito. Esa te lo pide o no, te dice, Lucas, saquemos unas fotos y se luce. Claro, me dice, ayúdame a abrirlo, querido, sacarlo. Bueno, entonces, bueno, me paro, saco el anillo, se lo pone, me dice, ahora saquemos unas fotos, se tiene que lucir. Y se puso en esa típica pose mirta, con la mano, con un rostro, y la verdad que divina. Me hizo mucha gracia. De color lo que comió, comió milanesa, le preguntó a la moza con puré, y dice, no, no, quiero papas fritas. Así que, no se privó de nada. ¿Se lastró? ¿Eso fue anoche? Sí, anoche. ¿Y le entró una milanga con papas fritas? Y postre, entrada, todo. Esa es la receta para estar bien. Luquita, el viernes, ¿estáis contando todo lo que está pasando en Mar de Plata? Te vamos a tener más tiempo. Y bueno, qué bueno ese reencuentro, sabemos el amor que le tenés, y esa relación que tenés con ella, y lo preocupado que estuviste también por ella cuando estuvo con COVID, y todo lo que le pasó. Sí.